Ah bueno ¿Quién es ese que está de cuero? ¿John Travolta? Me vuelvo loco Es la bola 8 Tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Pero tú tras mis pasos Te escondes en mi zona Y no comprendo la razón ¡Provócame! ¡Es Sayan! Después de la cuarentena ¡Provócame! ¡A ver! ¡Atero y te provócame! ¡A mí acércate! ¡Provócame! ¡Aquí de piel a piel! ¡Provócame! ¡Libérate! ¿Dónde vas? ¡Ten valor y envenate! ¡Provócame! ¡No! ¡Muy para vos las noches, amigos! ¡Demén, gracias a todos! ¡Qué pasada! ¡Cada vez mejor el baile! ¡Era el bomba ahora, Chayán! ¡Mirá! Parece que está exigida la de cuero Pero le queda bien bomba No, no Te queda bárbaro No, no, no Distancia, distancia, distancia Está muy bien Chayán, eh Bienvenida, chicas ¡Gracias!